todos nuestros contenidos siempre disponibles suscríbete a nuestro canal de youtube 8 y media oficial 8 y media somos 8 y media una plataforma de comunicación online de ida y vuelta con programas en vivo siempre disponibles más de cuatro años de contenidos de valor tecnología información bienestar salud negocios psicología superación sexología para ti para todos somos familia 8 y media siempre contigo siempre disponibles búscanos en facebook youtube instagram twitter spotify y en nuestra página 8 y media punto com 8 y media puntocom las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora un programa de reflexión sobre el futuro de los negocios ejemplos entrevistas especialistas un mundo de información reinvéntate con sofía barrero por ocho y media puntocom de box amigos de ahora de box como todos los martes a las nueve de la noche estamos aquí nuevamente para hablar de reinvención de negocios y como les comenté pues nos acompaña un experto en el tema ella es vero corzo ella es shopify partner ella tiene muchísima experiencia en el desarrollo de la sistematización de empresas en diferentes niveles entonces es un gusto vero que estés aquí y nos cuentes mitos y desmitificarlos a la vez de los de lo que es una tienda online todos tenemos mucha ilusión de de ahora estar en el online trabajar menos tener una venta más automática pero pues yo sé que no es cualquier cosa entonces platícanos por favor bueno pues gracias sofía por la invitación y estar aquí con nuestros no las personas que están interesadas verdad en imponer una tienda creo que los que ya empezaron antes nos llevan ventaja entonces por eso es importante que ya empieces cuanto antes a pensar en tener una tienda en línea quizás ya la quieres poner pero no sabes ni por dónde empezar y bueno el primer mito que quiero este romper es que para poner una tienda en línea necesita saber de tecnología no necesita saber de tecnología necesitas tener un buen producto una oferta un mercado verdad donde a dónde lo vas a promover y bueno una tienda en línea tiene que ver con una página web muchos conocemos páginas web pero no en todas las páginas web hay carrito de compra verdad una tienda caracteriza justamente por ese carrito de compra y pues ahí el cliente deposita los productos o servicios que quiere llevarse y hay un botón para pagar entonces para que tú pongas sofía tu tienda en línea ya necesitas tener una plataforma una plataforma en es como un espacio verdad donde tú colocas tus productos tienes una pasarela de pago que es importantísimo darle opciones a tus clientes de pagar de diferentes maneras desde el mismo desde la misma página tienes pasarela de envío si es que tu producto requiere un envío también y normalmente se paga renta verdad de esto se paga renta del espacio como si tuvieras una una sucursal se paga comisiones por la pasarela de envío y comisiones por la pasarela de cobro también entonces son tres consideraciones que muchos no saben verdad que dice yo no tengo una página web y ya puedo vender ahí pues no no puedes vender tan fácil ahí porque necesitas que la página esté preparada y sea segura para estas transacciones O sea que si yo me hicieran una página hace tiempo la puedo adaptar o tendría que volverse a hacer Lo ideal es que te subas a una plataforma que ya sea especial para vender porque una como tal si requiere si hay si requerirías como mucho esfuerzo de desarrollo para que funcione como una tienda en línea y no es lo más adecuado a veces son lentas o se caen cuando hay mucho tráfico Entonces las plataformas están hechas para eso no para soportar ese tráfico de de compra en los días pico de navidad en los días pico de de este no sé del día del padre el día de la madre y bueno eso es una plataforma y que no es digamos no es un aunque esa esa tienda la puedes publicar en redes sociales no es lo mismo que tú tus productos que es lo que he visto que hace la gente no publica en redes sociales sus productos Y los ofrece ahí pero no hay como una manera de comprarlos en esa red social o sea si está bien como publicidad está bien hacerlo sin embargo si ya tú tienes una tienda en línea esos mismos productos que ya tienes en tu tienda los publicitas en tus redes y ahí si ya los llevará a tu tienda y podrán comprar Porque si no es como como este no sé querer vender en la calle algo y te dicen bueno véndemelo ah pero es que no lo traigo solo que lo estoy mostrando pero pero ahorita no Bueno nos da risa pero literal todavía no tenemos el código online muchos no con no decir la mayoría y por eso me encanta me encanta tu trabajo porque sé que te pones al nivel humano y traes esta tecnología con con toda esta empresa que tienes para poder hacer esos pasos porque hay muchos errores en el camino muchos me gustaría que nos hablaras bueno una pregunta muy frecuente es Y se puede subir todos los servicios y se puede subir todos los servicios y productos a una tienda y por último quién es la persona indicada para hacer esto un diseñador un programador a quien buscamos Bueno pues hay especialistas en instalar páginas así como hay especialistas en no sé en apertura de negocios este no es o sea si hay una mezcla ahí entre diseño y programación se puede decir que es alguien que es especialista en eso porque normalmente dan opciones no al al la parte de diseño que se vea bonito que sea funcional Y que y que y que sea responsivo responsivo quiere decir que se adapte a los dispositivos móviles no que la página que tienes se puede abrir en una computadora o en un celular o en una tableta a eso se le llama responsivo eso es importante que tu tienda en línea sea responsiva porque la mayoría hay estudios ahora que la mayoría compra por ejemplo en el teléfono y si tu tienda solo está diseñada para una computadora pues se va a ver muy mal en un teléfono no se va a ver muy mal en un teléfono no se va a ver muy mal Pequeñita todo pequeñito todo entonces es este un especialista es un como en este caso un shopify partner puede ser o algún especialista un partner de alguna de las plataformas más usadas en marketing de páginas que venden no que son las tiendas en línea Hay otra diferencia digamos que es el marketplace es como si tú te fueras a vender a una a un mercado que es esto de mercado libre este book commerce estos que ya son como como lugares donde de por sí se venden cosas y tú vendes un producto más en este mercado ese es otro de vender que no es un línea no este algunos empiezan por ahí y ya después se migran a una tienda en línea ya que tienen ciertos seguidores no Uy es que eso también está bien interesante lo vamos a tener que desmenuzar en otro programa porque también hay esa ilusión esa idea no de que yo quiero vender y voy a hacer este pues a lo mejor me voy directo a la página y dices bueno porque no haces primero este paso te subes a un marketplace y luego haces tienda ahora sí que tú nos irás diciendo sobre casos concretos qué es lo más recomendable antes de invertir y por último en esta primer en esta primer cápsula que estamos haciendo juntas es todo se puede vender en una tienda en línea a quién se la recomiendas más bueno pues se pueden vender productos físicos este normalmente hay plataformas como Shopify es una de ellas donde se predomina digamos ese tipo de productos físicos también hay servicios se venden servicios si vendes productos físicos la consideración importante que debes de tener es si tienes un stock adicional hoy tienes una tienda física que se ligue tu sistema de tu tienda física con ese esa tienda virtual porque si no es un dolor de cabeza que muchos de mis clientes me han buscado justo por eso empezaron con su tienda física desconectada de la tienda virtual en línea y ahora pues es un dolor de cabeza actualizar la existencia en ambos lados no porque no pueden vender o sea ya se les acabó en la tienda física y sigue publicado entonces lo tienen que dar de baja y hay un ejército de personas ahí que tienen que hacer eso lo ideal si trabajan personas atrás como les decía de una tienda pero no es tampoco tanta gente no tiene que ser algo muy este el contacto con el cliente el servicio al cliente es importante darle respuesta rápida a las personas que preguntan que que les hagas el envío y les hay informes que ya se salió para para su domicilio el envío cualquier pregunta su factura todo eso no entonces es importante si vendes productos que esté ligado con tu rp físico y si vendes servicios pues es más fácil porque no mandas nada no entonces eh vender servicios es mucho más eficiente en un en una plataforma en línea no oye pero me voy a atrever a hacerte la última pregunta porque me hiciste pensar precisamente en la confidencialidad o en la seguridad que tiene esto porque bueno tú compras el mercado libre y pues ya te quedas tranquilo no compras en amazon y ves que cómo te va a llegar te avisan en qué momento pero también he escuchado tanta gente que en dominios falsos compra y no le llega nada o sea cómo asegura asegurarnos que que si estás comprando porque si tú también vas a hacer eso en tu tienda asegures que que tiene un buen término bueno hay hay las dos hay los dos lados de la moneda fíjate sofía porque también como vendedor eh corres el riesgo de que haya le llaman este como un desconocimiento no de la del pago del pago del cobro de la tarjeta y si hay un riesgo ahí hay un riesgo que hay que decirlo hay estrategias para hay ciertas pasarelas que son como más seguras no para para evitar esto tanto como vendedor como comprador no es eh entonces la seguridad te la va a dar la plataforma y la pasarela de pago que utilices y obviamente hay estrategias dentro de las eh de las plataformas para detectar posibles fraudes eh hay como niveles de seguridad también así como cuando pones una contraseña sencilla muy fácil que te la a ver si te la dividen o te la hackeen este pues hay plataformas como más robustas que te que te ayudan a evitar eso si hay un porcentaje que no se puede evitar pero también eso hay que considerarlo ¿no? en tus flujos de de así como las mermas famosas de las panaderías por ejemplo hay como una merma de ciertos eh casos que vas a tener ya sea como vendedor que no te no te pague el el cliente o como como comprador pues que no te llegue el producto y habrá algunas estrategias ya como lo hay en en la vida real ¿no? de de las secretaría del de la defensa del consumidor y esas cosas. Qué interesante yo no me veo puesto a pensar que exactamente de ambos lados puede haber ese riesgo y tenemos que estar preparados ambos yo ahorita lo pregunté como consumidora pero también queriendo poner una tienda por supuesto que ese es de las lo más seguro ¿sabes? así es lo más seguro para vender es el cobran efectivo ese no puede haber una un desconocimiento este tipo de pasarelas que aceptan por ejemplo depósitos en Oxxo o en alguna de esas tiendas los de todos lados en efectivo ese sí no tiene vuelta de hoja o sea el efectivo entra y no te pueden decir ay no no lo reconozco ¿no? ya es duro uy pero pues tenemos para largo ¿eh? porque además esta sección la voy a ir haciendo conforme a las preguntas que van a ir llegando de todas las personas que me lo preguntan en consultoría que pues yo no o sea una vez que ya trabajamos el concepto tiene que pasar al escaparate a la visibilidad online también y pues sé sé de tu trabajo sé de la experiencia que tienes en este acompañamiento con esta parte humana que te permite que seas accesible y que uno pueda preguntarte entonces vamos a poner también tus datos sí gracias pero bueno vas a ser ya de casa ¿no? en esta sección pero sí que la gente se vaya acercando nos vaya preguntando y podamos ir haciendo los programas conforme a las preguntas que recibimos no sé si quieres decir algo para cerrar este programa pues atreverse ¿no? yo creo que todos tenemos una curva de aprendizaje y mientras más nos atrevamos a hacer las cosas realidad y hacer nuestros primeros nuestras primeras ventas en línea vamos aprendiendo más rápido y eso nos ayuda a tener confianza para seguir vendiendo ¿no? podemos empezar vendiendo algo pequeño y eso te va a dar la certeza si es posible y es súper rentable yo tengo clientes que que ahora sus tiendas en línea representan lo que venden sucursales físicas por ejemplo y bueno eso les da una certeza de que es están por buen camino y es posible ¿no? y lo mejor lo mejor es que tú nos acompañas en ese camino porque sé que hay gente que te ayuda en la parte tecnológica pero en todo esto que acabas de decir en adquirir esa confianza en toda tu experiencia de coaching y de mentoría que tienes es lo que se necesita ¿no? no nada más la tecnología sino realmente el acompañamiento para lograr esos objetivos porque es bien satisfactorio pues que puedas ya vender en línea y que ya la gente te reconozca y que la puedas manejar adecuadamente y que pues la inversión que hayas hecho en una tienda sea la mejor porque sí creo que todavía estamos patinando y bueno estamos empezando esta década con esto pero pues ya en poquito tiempo todo el mundo va a estar ahí y tenemos que saberlo hacer muchísimas gracias Vero te esperamos en la próxima y les agradezco a todos los amigos de Out of the Box por acompañarnos gracias Manuel nuestro productor de 8 y media y nos vemos el próximo martes a la misma hora